un chico desequilibrado no puede controlar sus impulsos sombríos y su blanco del crimen es una luminosa chica hasta que nos damos cuenta que en realidad estamos atestiguando algo completamente distinto hola a todos yo soy j code hoy les presento un análisis parcial de un manga que con justa razón ha ganado mucha notoriedad boku no kokoro yabai yatsu que de manera precisa trata sobre kyotaro ichikawa un adolescente asocial y que oculta mucho de sí pero algo está por romper todo eso ana llamada la famosa actriz y sensación entre los jóvenes quien es compañera de nuestro protagonista aunque ninguno esperaba que tras casualmente toparse en diferentes situaciones gradualmente pasarían de ser desconocidos hacia algo más antes de continuar como aclaración la obra en su adaptación animada ni mucho menos su manga han terminado para el presente momento y en esta ocasión abordar la trama en ambas historias en general con esto en claro continuemos qué es lo que la hace algo tan sobresaliente para comenzar el relato de amor entre dos estudiantes me parece que se puede abordar bajo lo siguiente es una obra que respeta a sus personajes gradualmente hace desarrollos y que nunca falla en ser coherente consigo misma ahora lo explico el elenco kyotaro el protagonista quien como queda claro a primera instancia resultaría aparentar una personalidad del estilo rebelde inadaptado social manteniendo una lejanía con sus compañeros aunque resultaría que no es más que apariencia e ilusión ya que lentamente pero seguro se muestra que todo eso es puro engaño donde permite ver ciertas muestras pequeñas de que él no es así más bien sólo es un chico que afronta diferentes situaciones y gracias al empujón de alguien de vital importancia veremos qué es lo que sucede ana llamada el alma de la obra la intrépida y carismática colegiala que en definitiva luce como un arquetipo de famosa que vive a la ligera pero que la obra no duda en darle más perspectiva a todo lo que ha dado para alcanzar el lugar que se ganó con sus defectos siendo el complemento de nuestro protagonista con ellos dos como el foco estaremos viendo la unión que hace de esto algo entrañable y divertido considerando que tanto como el uno como el otro tiene una química causando que sea entendible que por los opuestos se tengan atracción e igualmente los personajes de apoyo y secundario son una muy buena adición como el círculo social de amigas de llamada así como otros pero una de mis favoritas es canna ichikawa la hermana mayor de kyotaro presente para ayudarlo cuando se necesite de una brújula ante las cuestiones que su hermanito enfrenta y que tiene muy buenos gustos musicales con respecto al ritmo hay que matizar cierta cuestión que boku no kokoro presenta y eso es que se inclina por tomarse su tiempo al establecer sus personajes forjar relaciones y dar el siguiente paso lo anterior implica cierta lentitud pero no es mala como tal y que lleva una percepción un tanto negativa sobre esto es entendible si les parece muy densa esta dinámica de los primeros y muy alocados capítulos siendo que no sé lo que algunos estén buscando por varias cuestiones como que no es muy rápida debido a lo anteriormente dicho y con la presentación de ambos personajes con mayor frecuencia que ichikawa parezca una parodia retorcida y bastante superficial del otro lado llamada resultaría ser sólo una boba que es linda pero plana aunque repito esto de quedarse con sólo el primer capítulo conlleva que algunos lo vean como una producción muy pintoresca pero muy insustancial por último la consistencia de la obra es de lo más formidable que presenta al elegir la prudencia de presentar sus personajes en un momento y contexto dado al igual que dando indicios de su potencial el mismo que irán concretando de esta manera señalo que esto es una muestra espléndida de calidad lo cual se refleja en el éxito de la segunda temporada en conclusión boku no kokoro yabai yatsu es tanto un gran manga como un anime de comedia romántica al balancear sus momentos graciosos la emotividad y ese precioso vínculo que une a todos el amor gracias a los que pasaron por este análisis previo a la obra completa tanto para quienes lo están leyendo como quienes disfruten de su animación les diré que en cuanto cada una culmine ahora podré detallar más en profundidad ambas perdonen por la tardanza este fue jaco veráspera adastra